Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más, es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor, Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Y antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdamos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta desagradable situación. Pues señores, estas dos personas se quisieron pasar de listos. Obviamente sabemos que el tema de la vacunación es un tema pues que nos ataña a todos, sobre todo porque se está siguiendo con la campaña de vacunación que se ha previsto por parte del gobierno federal. Ahorita, y como todos ya sabemos, se está vacunando pues a los adultos mayores. Pues estas dos personas que ya fueron identificadas, que ahorita se los vamos a presentar a continuación, y sobre todo ya fueron procesadas. Obviamente esto pues se dio a conocer, como ahorita lo van a explicar, porque se hicieron pasar por adultos mayores, usurpación de identidad, señores, se tuvieron que hasta disfrazar para poder ir a buscar pues su vacuna, con identificaciones falsas, y así, si es que no se dan cuenta por la voz y no los identifican, estas dos personas iban a salir con la suya. Fíjense ustedes nada más hasta qué extremo llega para poder recibir esta vacuna. Esto, y yo comprendo, y lo voy a decir también así como son las cosas, yo comprendo que muchos estamos desesperados, que tenemos algunos hasta miedo por la situación que se está presentando a nivel mundial, pero también, señores, hay que seguir ahora sí que las reglas. A todos nos va a llegar, algunos más tarde que a otros, pero nos va a llegar. Hay que tener ahora sí que confianza y sobre todo hay que tener fe de que todos vamos a estar vacunados. Las cosas están, pues ahora sí que funcionando, las vacunas están llegando. Cosa que otros países no tienen esa dicha. Aunque la oposición, como sabemos, trata de desvirtuar la información, está avanzando, y como ha dicho el presidente de la República, a finales de abril, señores, todos los adultos mayores van a estar vacunados, al menos con la primera dosis, y eso, pues, da mucho de qué hablar. Eso va a ayudar en un 80% a reducir, pues, obviamente, el contagio. Según, como lo ha comentado también Andrés Manuel López Obrador, pues, esto, según los expertos, va a ayudar y va a ayudar bastante. ¿Qué es lo que sucedió? Aquí se los voy a presentar. Uno es actor y el otro es un gamer, asesor de eSport. Y es que se había revelado, perdón, que habían sido disfrazados para vacunarse. El día de ayer se informó que ambos sujetos ya fueron vinculados a proceso y que pertenecen y están en prisión preventiva por los probables delitos de usurpación de identidad y falsificación de documentos. Ahorita se los vamos a presentar. Miren, unas tencillas de ruedas y con guantes. ¿Hasta dónde llegaron? Estos son los disfraces que habían utilizado estas dos personas para vacunarse ahí en la Ciudad de México. Rubén Morales, zaracero, actor y subcampeón del videojuego oficial de Federación Internacional de Fútbol de Asociación en la FIFA. Y Cristian Alberto Niega Gómez, asesor de eSport, compañía encargada de diseñar y distribuir dicho videojuego. Fueron los quienes se habían disfrazado de adultos mayores y se vacunaron fraudulentamente en la alcaldía de Coyoacá. Estos hombres, uno de 31 y el otro de 35 años de edad, fíjense ustedes nada más, digo, ¿hasta dónde llegan? Allá, la misma edad que uno tiene, 31 años. Fueron los que el pasado 27 de marzo se habían disfrazado y presentaron documentos falsos para poder recibir la vacuna contra el COVID-19 ahí en la Ciudad de México. Rubén Morales, cerecero, mejor conocido como Rubén cerecero, es un famoso gamer y actor que ha participado en algunas telenovelas y capítulos de la famosa serie ahí de Televisa, vean ustedes de La Rosa de Guadalupe y como dice el dicho. Fíjense nada más, pues ya fue balconeado. Además, según el reportero, es hijo de la actriz y comediante Aida Pierce. El actor logró en 2009 convertirse en subcampeón de la Copa Mundial interactiva de la FIFA. Anteriormente, en el 2005, cerecero obtuvo el tercer lugar en el campeonato virtual. Bueno, esto es algo irrelevante, ¿no? Pero así es como habían caído ante esta situación. Miren nada más. También hasta ahora el teatro, ¿eh? Te lo prometo, pero no me comprometo. Miren nada más. Pues yo creo que con esto pues ya acabó su tumba. A ver. El hombre de 35 años, Cristian Nieva, es uno de los más importantes asesores del videojuego de la FIFA por eSport, ya que él participaba activamente en la regionalización del juego para México y América Latina. Además, formó parte del equipo de marketing en el cierre de campañas y promoción en los medios. El día de ayer, la Fiscalía General de Justicia informó que ambos jóvenes ya fueron vinculados a procesos por su probable participación en delitos de usurpación de identidad y falsificación o alteración y uso indebido de documentos. De acuerdo con la dependencia, un juez de control dictaminó que deberán permanecer con la medida cautelar de prisión preventiva justificada y además se fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. La Fiscalía Capitalina comenzó una investigación contra los imputados porque habrían presentado actas de nacimiento y CURP que correspondían a dos de sus familiares directos. Fíjense nada más. Miren nada más. Uno de ellos había expuesto que había llevado documentación que corresponde a su padre. Jesús, miren. Mientras que otro entregó los de su tío. Miren nada más. La mañana del 7 de abril, la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheunbaum, informó sobre este caso luego de que se cuestionara si han detectado nuevos casos de influyentismo para personas y servidores públicos a quien aún no le corresponden pues es obviamente la vacuna. Así es como se había dado a conocer y aquí se los voy a presentar. Muy listillos, ¿no? Dos sujetos de 31 y 35 fingieron ser adultos mayores para recibir la vacuna en la Ciudad de México y lo lograron. Ya están detenidos. Así lo explicó la delegada federal de programas sociales, Cristina Cruz. Así lo había dado a conocer. Vean ustedes. Se vacunaron en la sede del Censis de la Marina. Fueron dos chicos, uno de 30 y 35 años, los cuales utilizaron documentación de alguna otra persona. Es usurpación de identidad y ya al final del proceso de vacunación una compañera servidora de la nación se dio cuenta por la voz que no coincidía. Entonces fue cuando se llamó a las autoridades y pues se está siguiendo el proceso necesario se denunció y están en el proceso habitual. Muy bien. ¿Este es el delito por el que se denunció por usurpación de identidad? ¿Por eso están detenidos? Así es. Utilizaron documentación de otra persona. Estaba alterada la documentación, más bien era de otras personas. Iban caracterizados como adultos mayores, pintados de canas en el cabello, las cejas y con caretas para que no fueran reconocidos. Una duda más. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Qué día? Híjole, me la pones dos semanas. Fue el sábado que se estaba por concluir en Coyoacán la vacunación. No me preguntes los días porque estoy perdida en los días, perdón. Muy bien, gracias. En este sentido, doctora, ¿haría usted un llamado para que no se use el influyentismo o se intente engañar a los servidores públicos para recibir la vacuna antes de tiempo? Sí, es importante lo que menciona Cristina. Lo que hicieron fue falsificar documentos oficiales. Ese es un delito penal. Entonces, esa es la razón por la cual están detenidos. Y obviamente, pues, siguen su proceso como cualquier otra persona que haga mal uso de los documentos oficiales. La vacunación, digamos, utilizaron o hicieron, cometieron este delito en el proceso de vacunación. Entonces, obviamente, a todos nos va a tocar la vacuna. Yo todavía no soy vacunada. Me tocará cuando le corresponda a las personas entre 50 y 59 años o 55 y 59. No sé cuál será el siguiente proceso. Entonces, pues, sabemos muchos que todavía... Pues así estuvo la situación. No se salieron con la suya. Y, pues, obviamente, como es costumbre, pues, la noticia se esparce, ya se viralizó y ya fueron, pues, obviamente, puestos en evidencia estos dos personajes. Aquí, como dice, vean ustedes, la Fiscalía del Ciudad de México los acusa de delitos de usurpación de identidad, falsificación e hizo uso indebido de documentos oficiales. Termina mal la comedia, se disfrazan para vacunarse. Fíjense, pues, le cayó la voladora a los dos sujetos que se disfrazaron de viejitos para poder ser vacunados en la Ciudad de México y serán acusados de usurpación de identidad. Miren nada más. Miren, este comentario, como dice, no es ilegal buscar el acceso a la salud, es un derecho humano y el Estado tiene la obligación de proporcionarlo o alguien conoce alguna ley en donde estetificado como delito saltarse la lista para vacunarse. Desafortunadamente, esto, pues, se ha hecho porque se han presentado también otras situaciones, pero aquí, pues, obviamente, lo que hay que ver es que no debe de ser, ¿no? Hay que respetar. Yo creo que también la gente, las personas mayores, pues, quieren, pues, esta vacuna. Aquí lo desagradable, y hay que decirlo, estos personajes diciendo que utilizaron la identificación de su padre y de su tío, o sea, ¿y dónde queda su familia? Le quitan la vacuna a su papá y le quitó la vacuna a su tío. Pues, ahí ya es de cada uno, ¿no? ¿Dónde queda, pues, pues, el nivel de persona que eres? Ahí habla mucho de ti. Eso ya es, digo, punto y aparte. Todos podemos tener nuestro punto de vista, todos se respetan, pero, pues, ustedes pueden opinar al respecto. Se disfrazan de ancianos para recibir la vacuna. Vean nada más. Aquí se los presento, así es como había ido, con la careta para que no se haya identificado, con guantes también, para que no vean las manos de que no es una persona mayor, caracterizado, ¿eh? Y así es realmente el muchacho. Todo lo que llegó a ser para poder recibir esta vacuna. Ahí está, miren. Están de moda los montajes. La Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México informa que dos sujetos se disfrazaron de adultos. Aquí, por parte del periodista Jorge Armando Rocha. Miren, este fue uno y este fue el otro. Miren nada más. Esta es la curva. Aquí mostraron toda la evidencia que habían llevado. pues muy desagradable que haga esta situación. Pero pues, ¿qué les puedo decir, señores? Se quisieron pasar de listillos, pero no se salieron con la suya. Vean nada más. ¿Qué opina al respecto a esta situación, señores? Obviamente nosotros estamos aquí para llevarle la información. Obviamente luego no se utilice, más que nada, sobre todo, que no se utilice esto porque luego ya sabemos cómo son los medios de comunicaciones con tal pues de atacar al gobierno federal. Luego buscan la manera pues de desvirtuar pues esta nota. Mejor se las llevamos tal cual como pasó, como la misma fiscalía ya lo está denunciando y pues obviamente estos sujetos ya están ahí pues detenidos. Pergoneros, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, por favor, ayúdamos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta noticia. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.